Como parte de las actividades que realiza el gobierno municipal con motivo del Día de Niño, esta tarde la niña alcaldesa Marta Sofía Olivares Morales realizó un recorrido por distintos puntos de la ciudad, acompañada por el presidente municipal, Dr. Jorge Estesarán Orsí. En el recorrido, Marta Sofía pudo percatarse de los cambios que se han presentado en Tijuana a lo largo de su extensión territorial en el periodo de un año, ya que en la edición pasada de esta actividad conoció el trabajo de algunas áreas del gobierno municipal debido a que fungió como regidora. La niña alcaldesa manifestó su admiración y gusto por presencia a la evolución y las diferencias positivas que se han suscitado en diversas zonas de la ciudad, pues la niña es tijuanense y la ciudadanía en general merecen una ciudad que proyecte una buena imagen ante el resto del país. En el recorrido, las autoridades visitaron la canalización del río Tijuana, la estación de bomberos número 3, el parque Morelos, así como el fraccionamiento Torres del Lago, uno de los ejemplos más recientes de transformación positiva en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!